Buenas a todos, vamos a empezar con un poquito de código que ya está bien de tanto hablar y tanto ver conceptos y he pensado para vosotros como primera toma de contacto un holamundo, un pelín, pero muy pelín, personalizado, ¿vale? Creamos un nuevo proyecto, ponemos holamundo, este es el nombre del paquete que se crea, del paquete principal, ¿vale? Está bien así, sigue la estructura común, el SDK con el que vamos a usar está bien ese, perfecto, un activity en blanco, por favor, que no nos genere código que no queremos ni necesitamos ahora mismo, el nombre del activity, main activity, es una buena práctica, dejarle la coletilla de activity, fragment o cualquier vista que sea, ¿vale? Aparte de meterlo en su propio paquete, ¿vale? Layouts, title, title va a ser holamundo y esto, vale, perfecto, esto va a ser para el menú, ¿vale? Para el option menú, cuando clicamos aquí en estos tres puntitos de una aplicación Android, nos sale un menú desplegable de aquí, un pop-up con algunas opciones, ¿vale? Pues estas opciones se configuran en el menú, en el option menú que se llama en Android, pero eso ahora mismo no lo necesitamos y, pero bueno, se crea por defecto en el asistente, debería de darte la opción, pero no te la da y no le echamos cuenta y punto. ¿Está creando? Sí, está creando, vale, perfecto, creo que lo voy a dar a cancelar por un momento. Vais a ver cómo crear un holamundo en Android es, de hecho ya está creado, un asistente, no tiene nada de chicha, entonces por eso vamos a ver un poco cómo cambiarle y personalizar un poquito esto. Abrimos aquí la estructura como hemos visto en el vídeo anterior, aquí está, perfecto. Pues bien, estos dos métodos lo borramos, esto es para crear el menú de opciones, ¿vale? Os lo voy a dejar para que veáis cuando se ejecute qué es lo que es el menú de opciones, por si a alguien no le ha quedado bien claro, usa más bien iOS y tal y no lo sabe muy bien, no está muy familiarizado, perdón, aunque no se vaya a usar en este ejemplo. Y bueno, este es el método onCreate, que es el más importante, es el que inicializa el Activity, ¿vale? Que lo lanza. Y aquí tenemos el XML, el XML tiene dos partes básicas, yo soy un poco, ahí, tiene dos partes básicas, esto está en Nexus, Nexus 5, no está aquí, perdón. Tiene dos partes básicas, esta que es más para arrastrar elementos y tal, está muy bien, pero, ¿qué es eso? Y aquí está lo que es el código, el archivo con el código, ¿vale? Tabulamos el, esto lo podéis encontrar aquí, Code Reformat Code, ¿vale? No sé ahora mismo la taja de que he teclado para Windows, pero bueno, lo podéis mirar. Y bueno, este es el RelativeLayout, es el elemento root, el elemento raíz de esta Activity, ¿vale? Siempre tiene que tener un layout, bueno, que contenga todo. Y tenemos aquí un TestView con un string, Hello World, ¿vale? Si hacemos, bueno, en Mac es CMD y Click, creo que en Windows es Control Click, ¿vale? Nos redirige a nuestro archivo string de nuestro proyecto, ¿vale? Aquí es lo que os dije de que hay que escribir las cadenas de caracteres, ¿vale? Entonces podemos poner que nuestro Hello va a contener un Hola Mundo. El tema de, vamos a ponerle tres exclamaciones. El tema del subrayado aquí que sale es porque, supongo que es porque está en español y te pide que lo haga en inglés. Tienes que crear un archivo en español, pero bueno, esto no da por el fallo ni nada, no os preocupéis de eso. ¿Vale? Aquí nos da un fallo porque ya Hello World no está. Control Click, ahí, perfecto. Control Espacio, perdón. Y ya tenemos, aquí se puede escribir la cadena de texto. Tú puedes escribir aquí lo que quieras, ¿vale? Pero eso es una mala práctica y hemos dicho que no lo vamos a hacer, ¿vale? Siempre así, perfecto. Pues ya está hecho, ya cuando ejecutemos esto, vamos a ver cómo muestra nuestro Hola Mundo. Está preparando y ejecutando. Cuando vemos un código así, ¿vale? Aprovecho y os voy comentando un poco también. Cuando vemos un código así tachado, es que está de precate, ¿vale? Es súper recomendable cambiarlo. Para este Hola Mundo no lo vamos a cambiar, no lo vamos a entretener. Pero bueno, esto siempre lo vamos a evitar. Si un método vemos que es de precate, hay que buscarle otra solución, ¿vale? Porque siempre la suela ver. Supongo que las versiones posteriores de Android Studio solucionarán este tema. Y también cuando arrastras un componente no te refactoriza el código automáticamente, que debería salir. Pero supongo que serán cosas que irán corrigiendo poco a poco en el IDE. Vale, aquí tenemos el Hola Mundo, ¿vale? Este es el título que lo configuramos en el asistente cuando fuimos a crear Activity. Y aquí está el TextView que nosotros hemos configurado, ¿vale? Con esta cadena. Este es el OptionMenu que os decía, ¿vale? Que tiene ahora mismo Settings, no hace nada. No lo contemplamos, no hemos programado nada. Pero este es el OptionMenu que yo os decía, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer una cosita. Siempre que vamos a hacer que cuando pinchemos encima del TextView, cambie por ejemplo el color, ¿vale?